Música Bienvenidos estudiantes del primer año, seguimos aprendiendo con el canal de Procter Vamos ahora con el contenido 3.6, raíces cuadradas de números negativos Vamos al pre-saber Sea x un número complejo, determina todos los valores de x que satisfacen x al cuadrado igual a menos 5 Acá lo que vamos a hacer es buscar el número complejo tal que al elevarlo al cuadrado, su resultado sea igual a menos 5 Observa que menos 5 puede escribirse como el producto, fíjate, de 5 por lo que es menos 1 Entonces decimos que x al cuadrado a que es igual a 5 por menos 1 Que esto es prácticamente el equivalente a 5 y al cuadrado ¿Te acuerdas? El y al cuadrado es el valor de menos 1 Luego decimos entonces que x al cuadrado que es igual a 5y al cuadrado Se cumple que para x, fíjate bien, se cumple que para x igual la raíz cuadrada de 5y Pero también ocurre que x va a ser igual a menos raíz de 5y Las dos raíces Recuerda el signo más menos al extraer lo que es las raíces cuadradas ¿Estamos? Por tanto los valores de x que satisfacen son prácticamente raíz de 5y Y menos raíz de 5y Ahora vamos a trabajar con estos casos Dice, escribe los siguientes números en la forma a más bi Ok, tenemos 3 casos por ahí Raíz cuadrada de menos 3 por raíz cuadrada de menos 5 Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Primero vamos a escribir las raíces de los números negativos en la forma raíz cuadrada de a y Luego vamos a revisar las operaciones En otras palabras, este es igual a raíz de 3y por raíz cuadrada de 5y Entonces vamos a multiplicar Como son radicales, 3 por 5 nos da 15y por i Y al cuadrado Y recordemos que y al cuadrado es igual a menos 1 Por lo tanto sería menos la raíz cuadrada de 15 Entonces vemos que ahí sería raíz de 3y sobre raíz de 5 Entonces lo expresamos en un solo radical Raíz de 3 quintos Y el valor de i queda fuera de lo que es el radical Entonces esta sería la expresión Que andamos buscando Nos dice que para cada caso encuentra las raíces cuadradas de menos a Si a es igual a 2, a es igual a 3, a es igual a 7, etc Bien, vamos a trabajarlo En el primer caso, menos a va a ser igual a lo que es menos 2 Luego las raíces de menos 2, ¿quiénes serían? Ah, sería la raíz de 2y Y también menos 2 Menos raíz de 2y Para el siguiente entonces menos a es igual a menos 3 Vemos ahí que las raíces de menos 3 Serían raíz de 3y Y también menos raíz de 3y Menos a es igual a menos 7 Vemos que las raíces serían raíz de 7y Y menos raíz de 7y Vamos al caso del literal de menos a es igual a menos 10 Entonces las raíces nos quedarían raíz de 10y Y menos raíz de 10y Menos a es igual a menos 4 Entonces fíjate en este caso nos quedaría raíz cuadrada de 4y Y menos raíz cuadrada de 4y En otras palabras, la raíz cuadrada de 4 es 2 2y Y menos 2y sería en el caso del literal e Vamos a literal f Menos a es igual a menos 25 Entonces quedaría raíz de 25y Y menos raíz de 25y Raíz cuadrada de 25 es 5y Y acá sería menos 5y Veamos Menos a es igual a menos 1 tercio Entonces las raíces de menos 1 tercio Nos quedaría raíz cuadrada de 1 tercio y Y menos raíz cuadrada de 1 tercio y Cabe decir que la raíz cuadrada de 1 es 1 1 sobre raíz de 3y Y menos 1 sobre raíz de 3y Y Veamos menos a es igual a menos 1 noveno Nos quedaría raíz de 1 noveno y Y menos raíz cuadrada de 1 noveno y Entonces la raíz cuadrada de 1 noveno es 1 tercio 1 tercio y Y menos 1 tercio y Vamos a los otros casos Escribe los siguientes números en la forma a más bi Entonces raíz de menos 7 es igual a raíz de 7y Y lo vamos a multiplicar por raíz de 2 El producto sería raíz cuadrada de 14y Vamos al siguiente Es raíz de 7 lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2y Y al multiplicarlo nos va a dar raíz de 14y También como en el caso anterior Vamos al otro producto Raíz de 3y por raíz de 7y Entonces nos queda raíz cuadrada de 21y al cuadrado Y el valor de 2y al cuadrado Sabemos que es menos 1 Entonces nos queda menos raíz cuadrada de 21 Acá nos queda raíz de 3y sobre raíz de 7y Ahora esto al final prácticamente nos quedaría raíz de 3y Ahora vamos con raíz de 4y sobre raíz de 3y Ok raíz cuadrada de 4y es prácticamente exacta Entonces nos queda 2 sobre raíz de 3y Ok raíz de 4y